La participación en la última elección general fue de alrededor del 42%, lo cual no difiere mucho de las participaciones en otros procesos similares, es decir, cuando se elige diputados federales, exactamente, entonces no es muy diferente, sin embargo, bueno, no es una participación que enorgullezca a los duranguenses, nos gustaría que fuera más copiosa. Bueno, el Instituto Nacional Electoral tiene como objetivo, como uno de sus objetivos, formar ciudadanía, y este concepto puede ser incluso hasta difuso, pero no lo es, tenemos una estrategia nacional, quinquenal de educación cívica, en donde se realizan acciones muy concretas para precisamente fomentar la participación, pero el formar ciudadanía no solamente es fomentar la participación, no solamente es que vayan a votar, yo diría que lo que falta es precisamente eso, educar en la materia cívica, educar en la materia de lo público, pero también las personas, los ciudadanos, no van a ver los incentivos de participar si no saben cuál es su costo de no hacerlo, entonces por eso hacemos énfasis en que la gente sea una, la ciudadanía sea personas informadas, sean personas que sepan que es importante participar en el espacio público, no solamente en política, porque se confunde muchas veces que es política y el espacio público se refiere a la resolución de nuestros problemas comunes.